Todo no se puede. Y todo bien cuando no se puede. Todo bien. Bueno. Sí, maestra. Lo de las gatunas. Mujeres. Es lo mismo que. Que vivimos en un matriarcado. Y usamos a los hombres solamente para crear. Sí, para procrear, claro. Procrear. Sí. Sí, porque yo me he dado cuenta que. En las constelaciones yo me he dado cuenta que yo soy como. Una matriarcada, no ocupo a los hombres. Y no quiero ser así. Entre más digas no quiero, no funciona. Más bien es. Me doy cuenta de que he sido así. He sido mujer gatuna. He sido una matriarca. Lo he sido. He usado a los hombres para tener hijos. Y ellos han estado a mi servicio. Y recuerdo. Alguien hace años. Alguien me envió información de una aldea en África donde solo viven mujeres. Y dije esto, tiene que haber algo, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Y efectivamente decidieron, una mujer decidió para proteger a todas las mujeres de la forma curiosamente abusiva de los hombres. Y digo curiosamente porque les enseñamos a ser abusivos, les enseñamos a golpear. De acuerdo, hago este comentario en una de las tantas clases y estaba una participante que había trabajado en albergues infantiles. Y yo decía, un niño violento viene de una madre violenta. Y me dice, sí, Gloria. Sí, tienes razón en lo que dices. Entonces, por eso coincido cuando el señor Hellinger dice que somos las mujeres las que tenemos la solución. Cambiamos nosotras y cambia, cambia el mundo. Es curioso, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque por más hombres que respeten a las mujeres, si las mujeres continuamos ir respetando al hombre, rechazándolo, echándole toda la culpa a él y no asumiendo nuestra propia responsabilidad, no puede haber cambios. Y lo mismo con un grupo de mujeres. Entonces, si una mujer le echa la culpa a toda la culpa a otra mujer, nada va a cambiar. Una mujer le echa la culpa a esta mujer, esta mujer le echa la culpa a esta otra. Se van. Se separan. Entonces. Bueno, alguien escribe que no entiende lo de la mujer gatuna, porque ella sostiene que quería una familia y un hogar. Tal vez, sí, seguro que sí, aunque en el fondo hay unas, son esas, las llamadas lealtades invisibles que hacen que hagamos lo que hacemos. Tal vez, sí, 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 Alimentación